Este memorándum de entendimiento que hemos firmado hoy nos permite contar con la enorme experiencia científica y de comunicación que tiene NatGeo. Esto es un proyecto liderado y bajo el control de las instituciones hondureñas, pero contaremos con la colaboración de instituciones y universidades de gran prestigio del extranjero, como es el caso de la Universidad de Colorado, y el acompañamiento y asesoría también de UNESCO, a quien agradecemos por estar también presente en este momento. También buscaremos el apoyo de otras instituciones especializadas de Países Amigos para que nos ayuden en el estudio de las piezas arqueológicas. En los próximos días estaremos realizando una nueva visita al sitio e iniciaremos el rescate de 52 piezas que se encuentran a flor de tierra. y que requieren ser preservadas. La idea es establecer un campamento base, probablemente en el aeródromo del aguacate o en algún otro lugar que sea apropiado, y lanzar desde ahí las expediciones científicas. Y se plantea también la construcción de un centro de investigación y museo. Pues deseamos que el departamento de Olancho, en esta primera instancia, o cualquier otro que se decida, de acuerdo a la conveniencia, pueda beneficiarse con el flujo turístico científico a raíz del hallazgo. También queremos solicitar a Nat Geo que participe en el diseño de una estrategia que determine los siguientes pasos para desarrollar la investigación y el estudio del hallazgo arqueológico. Nat Geo, para nosotros, son los expertos, son quienes queremos ir de la mano, y como decía Terry, que vendrá mucho tiempo por delante, en el que estaremos en una alianza franca y sincera. Y le comentaba que el García de Terry, con estos años que va a estar aquí en relación con nosotros, le va a permitir tener un español bastante fluido. Bien, parte de lo expresado por el presidente de la República, que ha también anunciado que la revista National Geographic lanzará en el mes de octubre la primera edición en la que se publicarán detalles del contenido de este hallazgo arqueológico denominado Ciudad Blanca. Les ha pedido el presidente, al vicepresidente ejecutivo de National Geographic, el señor Terry García, que si es posible, el lanzamiento de ese número de la revista National Geographic del mes de octubre se haga aquí en Honduras para darle más realce. Por su parte, el señor Terry García ha dicho que lo que se ha encontrado arqueológicamente en Ciudad Blanca es algo extraordinario y que con este memorándum de entendimiento esperan iniciar apenas una unión larga y fructífera.